Sin duda que es uno de los directores estadounidenses más importantes de la historia del cine. Yo diría que de la historia, porque tiene un peculiar estilo, es como un representante en Estados Unidos de las agradables franquicias, y digo franquicias en el sentido muy sarcástico, porque ¿cómo tú vas a pensar que una multinacional, el cine de Yasu Jiroso? Pero yo creo que en Estados Unidos el cine paciente, la ironía, la cierta calidez que puede tener el cine de Jim Jarmusch, pues me parece que es siempre agradable, siempre importante. Y hasta en sus ejercicios más nimios, más, podemos decir, leves en su cine, como, qué sé yo, Los Muertos Nunca Mueren, esa película de zombies, aún en ella tú encuentras mucho material, encuentras experiencias vitales, y que de alguna forma tienen mucha riqueza a nivel temático y a nivel de la política. No solamente... De la política de hacer cine, ¿no? De su política. No es solamente Jim Jarmusch hizo una película de zombies. Ya, es algo un poquito más, pero... Por ahí va algo. Pero para los que no conozcan a Jim Jarmusch, especialmente a esta generación, hay que decir que es mucho mejor director que Alfred Hitchcock. Ya con eso deberían animarse para saber quién es Jim Jarmusch. Está en busca de la view, güey. Por eso uno habla de que esa escuela... No, no, no en busca de view, sino que con toda la maquinaria... Fíjate, la maquinaria publicitaria que tuvo Hitchcock, que todavía hoy en día a la generación digital lo tienen como referente. O sea, es una maquinaria increíble a nivel publicitario. Entonces, decirle eso a esta generación... No, oye, hay uno mejor. Jim Jarmusch. ¿Qué? No puede ser. Déjame ver quién es. Ya me diré. O sea... Y no, y se aburran. Y dicen, mira, abusador, tú te has vuelto loco. Pues bueno, Jim Jarmusch, que ha ganado muchísimos reconocimientos, generalmente en Europa, porque realmente él no es profeta en su tierra. Más que verdad, de unos cuantos parruquianos. Ganó, por ejemplo, si mal no recuerdo, el premio Mejor Director en el Festival de Cannes en 1984 por su maravilloso segundo largometraje Stranger Than Paradise. Y bueno, busquen su filmografía. Apenas tiene unos 15 títulos. Y yo digo apenas porque... Porque tiene mucho tiempo. Ya tiene mucho tiempo trabajando. Y es un hombre que se toma el tiempo para realizar su cine. Y yo creo que pueden llegar sin el temor de... Ay, déjame ver rápido, porque ahorita lanzo otra película. No, pero lo ve ahí, tranquilo. Y la verdad es que es muy reconfortante el cine de él. Y yo he disfrutado todas sus películas, inclusive sus documentales. Por ejemplo, el documental musical, de alguna manera, musical, que le dedica a Iggy Pop, que se llama Give Me Danger. Pues bueno. Muy bueno. La última película, la más reciente película de Jarmon, ¿cuál fue? Bueno, yo creo que fue Los Muertos Nunca Mueren. Sí, yo creo que sí. Vamos a buscar la filmografía que la tengo aquí mismo. ¿Asimismo? Los Muertos Nunca Mueren o The Dead Don't Die, como le pusieron. The Dead Don't Die, como le pusieron en español. Ah, que mira para la generación digital el homenaje que le hace Rosalía. Oh, sí. Habla de eso, sí. Rosalía, la cantante española, muy de moda, junto con su exnovio, ¿cómo se llama? Raúl Alejandro. Raúl Alejandro. Pues le hacen un homenaje a la película de 2013 de Jim Yarmus, llamada Only Lovers Left Alive. Excelente película. Vampiros recorriendo la ciudad, incluso con los mismos tonos a nivel de fotografía y planos que lo recuerdan mucho. Entonces, sí, eso es un homenaje ahí de la canción Vampiros. Vampiros, ok. Y yo no sé si fue una sugerencia de Rosalía, del mismo Raúl Alejandro o el mismo director. Que yo digo que... O la realizadora del video. Que el homenaje se entiende, ¿no? O sea, se entiende, no hay obligación de poner otra cosa que no sea menos sutil. De que digan, ah, eso es Jim Yarmus. Oh, eso pertenece a Jim Yarmus. Eso se entiende, pero para los conocedores del cine de Jim Yarmus, que no son los consumidores de la música de Rosalía. Entonces, pienso que por eso debieron ser un poco más específicos. Quizás poner cartel en alguna parte de la película o algo. Para que los consumidores de ella sepan que está haciendo un homenaje. Porque si no, viejo, solamente tú, o sea, los cinéfilos, que no consumimos esa música, no vamos a dar cuenta de eso. Desenenado, quizás. Sí, puede ser. Entonces, lo que se puede pensar es que, se puede pensar, ah, pero es un robo, no es un homenaje. Es un robo de ideas. Bueno, ya eso... Yo sí creo que... Bueno, si un robo está bien. Ahora, imagino que tú lo dices ya más que un plagio. Un plagio. Un plagio. Bueno, bueno, eso podría ser, eso podría ser lo que dices. Pero Jim Yarmus, señores, es objeto de este corte en Cine Pendiente, R.D., porque ha dicho, y fue a inicios de meses, esto no fue, o sea, esto no tiene dos días, fue hace varios días, pero creo que sigue siendo muy importante. Y él dijo que al portal The Believer, que nunca ha visto ni verá nada de la franquicia Star Wars. ¿Cómo protesta de su impacto cultural? Explicó sus motivos y que... Dice él que sus motivos no tienen un razonamiento particular, no es una conclusión que él tiene, ¿verdad? Es súper sobrepensada y nada de eso. Sino que la presencia le resulta demasiado invasiva y tiene la impresión de estar obligado a verlas. Dice él, Nunca he visto lo que el viento se llevó y nunca lo haré, solo porque siento que me lo imponen y es una especie de cosa cursi. También hizo hincapié en que no es algo jerárquico, pero que en efecto tiene sus preferencias frente a las cosas masivas. O sea, creo que es buena la puntualización por lo siguiente. Pero debido a que amo profundamente el oficio de hacer cine, por supuesto, me gusta el trabajo de cineastas magistrales, pero veo todo tipo de cosas. Recientemente en un avión vi Cruella, que honestamente, Cruella, sobre todo en sus primeras dos actos, está muy bien, ¿eh? Está muy bien, muy bien. Me encantan las películas de Naked Gone porque son muy estúpidas. Estoy algo asombrado por las películas de John Wick por la cantidad de personas que puede matar. No he visto las películas de Crepúsculo. Estas son cosas muy subjetivas. Es un poco de obstinación de mi parte. No me gusta que me empujen a cosas masivas, pero iré a verlas. Como Terminator, que es una obra maestra del cine. Es una gran película de acción, esencialmente. Así que realmente no diferencio. Bueno, ha dicho también, vamos a mencionarla también, que está en Netflix, esa gran serie de David Lynch, que se llama Twin Peaks, The Return, dice que es la mejor obra de cine estadounidense de los últimos 10 años, y es una serie, o sí, bueno, una miniserie. Agregó que tiene una particular manía al hacer películas que no puede soportar cuando la ve en la gran pantalla. O sea, él hace sus películas y no las puede ver. Pero tengo que decirte una cosa que odio sobre el cine actual, y yo creo que es algo sobre lo que creo que tenemos que reflexionar. Y puedes hacer una pequeña prueba tú mismo, algo que él odia profundamente. Mira cualquier película reciente orientada a la acción y busca cualquier toma que tenga más de 3 segundos de duración. Encuentro eso realmente insultante y una mierda de cine. Como si tuvieran que mantenerlo en movimiento cada 3 segundos. ¿Oíste, Oppenheimer? ¿Oíste, Christopher Nolan? Y eso es lo más largo que dejarán una toma y luego cortar. Un segundo, corta. Dos segundos, corten. Tres segundos, corten. Hombre, me duele la cabeza y la apago. Estoy como, vamos, hombre, ve a la escuela de cine. Mira algo. Ve a leer un libro. Mira un cuadro. Mira algo. Eso no tiene sentido. No puedo soportar eso. Lo de Oppenheimer lo dije yo, no lo dijo Jim Janosch. ¿Qué creen ustedes? Doctor. Bueno, tú sabes que cuando él dice que este tipo de películas no dejan que la toma dure más de 3 segundos, eso no solamente se limita al género de acción. Esto generalmente se limita a casi todas las películas de factoría comercial. Y lo más doloroso de esto es que esto se enseña en las academias. Lo ponen como como algo o sea, dogmático, como lo que debe ser. Como así es el cine. Así es que se tiene que hacer el cine. Tu imagen no puede pasar de 5 segundos. 5 segundos es lo que ellos realmente académicamente se enseñan. No puedes pasar de 5 segundos y te dan una explicación y la explicación es básicamente de que tu deber es mantener la atención del espectador. Pero, ¿de cuál espectador? Obviamente, del espectador que ha sido educado por la industria hollywoodense. Tienen años educando a un espectador que pueda consumir un producto que no requiera mucho esfuerzo de realizar ni mucho tiempo de conceptualizar. ¿Me entiendes? Que me parece que es un plan macabro eso, pero genial a la vez a nivel de negocio, ¿no? O sea, como tú creas tus consumidores para tú tener el menos esfuerzo posible a la hora de crear esos productos, de crearlos más rápido y de que así mismo se consuman más rápido. Entonces, por eso es que tú ves que muchos directores de Hollywood, por ejemplo, películas de acción y vaina, tienen que hacer casi dos películas por año, ¿me entiendes? Porque la industria tiene que mantener haciéndose dinero. Entonces, eso, obviamente, es como un círculo, un circo. O sea, ya se va, se separa mucho más allá del significado del cine como arte y como modo de expresión y como hasta como de documentación cultural de una generación. Entonces, lo penoso es eso, que eso se enseña. Eso también, cuando, por ejemplo, hay jóvenes que quieren estudiar cine, quieren hacer cine y dicen, bueno, quiero hacer cine, tengo que estudiar cine. Se van a una de estas academias, academias famosas, ¿ah? Sí, claro. Academias de Nueva York y vainas, famosas. Y que, el qué sé yo, puede ser la misma universidad, la New York University, en NYU. que muchos, que muchos la presentan, ¿verdad? La prestigiosa escuela de cine. mira, yo estudié aquí. Ahí es donde, hay unos dogmas de décadas que lo que hacen es que le cuadran, o sea, le cuadran la mente a los muchachos. Qué interesante que digas eso, Maracayo, porque es tan malo eso que dices de que hay una sola forma de hacer el cine que es de planos cada cinco segundos, como, y esto ya son palabras de Paul Thomas Anderson, creo que lo hemos compartido en los grupos que estamos nosotros, ¿no? Que se reveló una entrevista por ahí muy al principio de su carrera, cuando él daba entrevistas en los noventa, donde él dice que cuando, que él dejó la escuela de cine precisamente por la dogmatización, pero en él fue inverso. Él llega a la escuela, él está en la clase y lo primero que dice el profesor, si ustedes creen que van a hacer aquí un Terminator, se jodieron. Aquí es Ciudadano Poten, el acorazado Potenkin, vainacita, ta, 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 ta. Entonces dice, óyeme, pero en la clase hay uno que quiere hacer Terminator, no hay problema con eso, no hay problema con esa vaina. De hecho, él propone, él propone ahí, que me parece muy interesante, vamos a comenzar con Terminator y vamos a ir retrocediendo y vamos a enseñarle a la gente, vamos a enseñarle a ellos otra forma de hacer cine, o sea, vamos a hacerlo al inverso. Entonces yo creo que esa es un gran, esa forma, enseñar una sola forma de ver el cine, de hacer el cine, definitivamente es lo que nos tiene jodidos y esa forma de hacer el cine es la que precisamente los manipula, lo que no los deja pensar, porque precisamente eso es lo que buscan, no dejarte pensar y si quiero meter un atisbo de algo de genialidad como hace Christopher Nolan, pues nunca llegas a profundizar absolutamente nada, porque incluso en el discurso, en las cosas que se dicen en películas como Oppenheimer, por ejemplo, no llega a ningún sitio, porque para el colmo sobre musicalizan las cosas, pero con qué sobre musicalizan las cosas, porque si fuera con música trans, agresora, si fuera con música de vanguardia, que te saca del lugar y te dice espérate, espérate, qué es lo que estoy oyendo, déjame enfocarme en esto, déjame pensar y piensas, no, no, es con música romantiquita y violines de mierda, acentuando, acentuando las cosas, acentuando la vaina, el delirio ese que estás viendo y no va a ningún lugar, para mí eso es un crimen, un crimen, un crimen no solamente a la creación artística, sino a la contemplación cinematográfica, contemplación, porque, y ojo, contemplación, que eso es lo que menos hacen los espectadores hoy día y muchos que nos están viendo. Y también lo que sabemos cómo se hacen, lo que hemos estado en set de rodajes, vemos que, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, vamos, los directores vienen de esa escuela, del corte, 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 cada cinco segundos, corte, corte, contra plano, bien, eso, eso no le da la oportunidad al actor de desarrollar, y los actores aquí en la República Dominicana se han acostumbrado a esa vaina y eso, eso lo que hace es que el actor, pues, no se aprenda los guiones, no se lo aprende. Exactamente. ¿Por qué? Porque llega, llega al sitio y digo, bueno, son dos líneas, dice dos líneas, literalmente, corte, vamos al otro plano. Se han acostumbrado tanto, por eso digo que no tienen la necesidad de aprenderse los guiones, que cuando van a hacer la escena, el coach de actuación le dicta las líneas que tiene que decir. Imagínate cómo estamos, ¿me entiendes? Esa maldita, imagínate cómo estamos. Estos actores dominicanos cuando se enfrenten a un director que vea el cine como arte, como modo de expresión y que quiera llevar una idea y que quiera tener una conversación profunda con sus espectadores y empieza a hacer planos secuencias, ¿qué memoria van a tener esos actores para poder retener eso? ¿Qué memoria? No, ninguna. Y no hay ningún desafío, ¿no? No hay ningún desafío. Yo creo que también en la parte educativa, todas las estructuras educativas siempre van a tener limitantes y yo creo que el hecho de lo que menciona Maracayo, de tener a una estructura educativa en un sistema que lo que quiere es crear productos para mantenerse viva, una maquinaria tan grande es muy difícil, pero cuando países como estos toman esas identidades y la llevan a cabo por el tema de que hemos sido educados de esa manera masivamente por la influencia que sabemos que tiene Estados Unidos en el país, es contraproducente y crea esa distancia de tratar de apreciar el cine como otra cosa que no sea meramente entretenimiento que a pesar de eso si ha pasado que hay películas aquí que se han agregado un poquito y por eso yo creo que también el cine de autor dominicano tiene esa distancia que la gente no lo ve que la gente no lo entiende por ese tipo de forma en como se ha educado el espectador dominicano que es un hijo de Hollywood hay que decirlo si creo que también este es el reto del bombardeo mediático que vivimos a diario con pantallas hay un reto ahora ya la mayoría de nosotros tenemos déficit de atención nosotros vivimos con el swipe y subiendo y subiendo un contenido incluso para tú ver cualquier video de más de 8 minutos te cuesta entonces el enganche de que tenemos ese ya digamos ese handicap de cómo se consume el medio visual actualmente es un reto y yo creo que por eso hay que incentivarlo en medios masivos como el cine que tú tienes la capacidad de poder trancar a una gente en un sitio y decirle enfócate en esto no te distraigas y yo sé que es difícil yo sé que es difícil después de una jornada de trabajo de 8 9 10 12 horas usted llegar a su casa bañarse ya se no sentarse a ver por ejemplo una película por ejemplo Thief de Michael Mann una película de acción yo estoy hablando de una película que tiene diálogos súper complejos protagonizada por el fenecido James Caan pero la descripción para que ustedes vayan puedan entender muy probablemente que usted espectador después de ese día de trabajo que le estoy diciendo cuando vea una película que es pura atmósfera en los primeros 7 minutos donde vemos unas calles me parece que es de Chicago si mal no recuerdo Chicago algo así donde el protagonista en esas primeras escenas es la atmósfera las calles de esa ciudad vacías se produce un robo verdad las calles de esos tigres que están haciendo ese robo que están vacías de repente vemos al protagonista que está con una máquina haciéndole un hoyo a una caja fuerte y dura rato rato hasta que rompe la vaina pero duda su rato ¿tú entiendes? en un momento dado la música que es sintética digamos que es una con sintetizadores se va fundiendo en un momento se confunde con el ruido de la maquinaria señores y no se habla nada no se habla nada pero sabemos que estamos ante un tipo que está robando con una confianza con un con un empoderamiento súper extraño pero ¿qué es lo que está pasando? están robando y que de repente está la policía que les cae atrás pero no no los consigue pero todo el tipo de sensaciones que te va dando la película sin diálogo con música con música envolvente no es tampoco algo genial pero es música que se adecua a la atmósfera a la escena y no son tomas de tres segundos como dicen Jim Jarmusch usted se va a dormir si no te has acostumbrado a eso seguro que se va a dormir y es una película de acción y es una película de acción la que estamos hablando que la gente la vea y es una película magnífica para mí es la mejor película de Michael Mann o sea el hombre que creó el universo de Miami Vice de la serie de televisión que ha hecho obras geniales como Hit ¿no? Fuego contra Fuego ¿no? y usted ve eso y dice usted se va a dormir ahora ¿qué es lo que uno puede bueno no lo alienta a usted vea nuevamente la película otro día si tiene curiosidad véala nuevamente trate de entrar en ese mundo en esa otra forma de hacer cine incluso Made in Hollywood porque eso se hizo en Hollywood sí, claro y ahí la diferencia lo que las personas deben estas personas que son la mayoría que no toleran este tipo de películas y que dicen no, no o sea lo que decía nuestro amigo Fernando por ejemplo yo no voy al cine estaba viendo un tipo que dura tres horas haciendo nada paladrando una vaina ¿qué es esto? lo que ellos tienen nosotros por ejemplo que nos gusta ese tipo de cine porque respeta por ejemplo nuestros intereses nuestras capacidades nuestro intelecto los respeta también tenemos la capacidad de ver una película de acción como John Wick y de disfrutarla claro ¿me entiendes? claro que sí pero ellos no entonces ahí ellos tienen que analizar que es lo que está pasando o sea me han limitado a solamente disfrutar de algo y lo otro a rechazarlo de pleno ¿me entiendes? nosotros no nosotros podemos disfrutar perfectamente una película de acción imposible John Wick cualquier cosa de esas y tú ves a jóvenes que hacen trabajo ¿cómo se llama? vloggers sobre sobre cine que tú le pones esa película y te van a decir ay es que es lenta es muy lenta no pasa nada no pasa nada ¿cómo que no pasa nada? está pasando todo ante tus ojos simplemente que tú estás colonizado por una forma de ver cine y esto no son delirios de grandeza no, no, no y esto no quiere decir que yo soy mejor que tú no, no, no pero estás viendo o sea estás viendo el cine con un solo ojo hay un adoctrinamiento es lo que dice Jarmo una sola mirada es lo que dice Jarmo cuando dice coño ¿qué es lo que está pasando? me molesta esta vaina que yo no he visto esta película pero la tengo en mi cabeza exactamente porque es que es un adoctrinamiento que uno ha acompañado con una invasión publicitaria que o sea imagínate si Jarmo tiene en su cabeza Star Wars y no la ha visto imagínate todo el que la vio y que es fan y que vaina yo no he visto todas las Star Wars y me sé tú me pones un cuestionario y yo por lo menos de 10 preguntas algunas 5 o 6 te responder por eso porque ha sido una que pasó que pasó con lo que ahora se llamó esta cuestión de que revivió que hubo un renacer en la industria del cine con el tema de Bybenheimer que fue un bombardeo tan grande que te digo la verdad yo quizás disfruté un poquito Barbie menos por el bombardeo y el el buen dominicano rebú mediático que había y Oppenheimer ni la he visto por eso mismo porque siento que es una imposición de que vela de tal forma hazlo de tal forma que al final tú ves la industria y el el movimiento alrededor de la película que tiene más importancia que el arte o el cine que tú estás planteando como medio artístico o de expresión que todavía no tiene que ser una obra maestra de arte contemporáneo pero por lo menos que tenga algún tipo de sustancia y si creo que es eso atrévanse a ver algo diferente empiecen por el mismo Jim Jarmusch empiecen a ver una película como Only Lover Left Alive como Down By Low Stranger Than Paradise no y puede comenzar hasta por la última Smiley puede comenzar hasta por The Dead Don't Die por los muertos no mueren o con el de las palomas que es una película de acción Ghost Dog The Way of the Souris exacto bien mira pero volviendo a lo de la educación y aquí a la República Dominicana señores yo recuerdo a mitad de los años 2000 como uno veía muchachos gente que participaba en festivales de cortometrajes por ejemplo y nosotros llegamos a participar también y hacían cosas muy interesantes que eran analizados por unos jurados académicos y eran descartados por cosas como esa porque la toma duró mucho porque rompió el eje porque cosas tan triviales porque oye cosas tan vainas como que el actor está hablando y no aparece en cámara vainas así que locura ¿me entiendes? y eran descalificados no hay contraplano no hay un plano no hay contraplano eran descalificados por eso y muchos de estos muchachos seguramente muchos de ellos se desanimaron y aquí si no es por la escuela de San Antonio de los Baños que empezaron algunos muchachos a irse allá y a venir si no es por eso si no es por la escuela de Chabón y su esa metodología de enseñar cine de motivar a hacer cine porque vamos enseñar a hacer cine motivar a hacer cine con tu personalidad donde en esta escuela se da más se da más una conversación entre una persona que está más ventajada que sus alumnos y que tiene la la misión no de adoctrinarlos sino de motivarlos y a ver muchos cine y a que ellos escogen y a decodificarlos y decirles esto se hace de tal forma por tal forma exactamente entonces eso yo de verdad no sé que habríamos hecho sin la escuela de San Antonio de los Baños aquí y sin toda esta ahora y gente que ha salido de ahí de la escuela y que dirige por ejemplo la escuela del cine de Intec que el amigo Pablo Lozano creo que está ahí todavía no sé si ha salido pero por lo menos si salió ya dejó su impronta ¿no? de esa forma ¿no? de ver el cine que es con con el arte modelo de representación lo que vamos el modelo de representación un trabajo antropológico importante y finalmente señores de mi parte yo quiero decirles que a propósito de Star Wars su mismo creador se ha quejado ¿qué ha dicho recientemente George Lucas? el monstruo fue más grande ya lo sabes el hombre que mató al nuevo cine de Hollywood que fue la época más pulsante la época más vibrante la época más vibrante que tuvo Hollywood yo creo que esa a los 70 y los años 20 fue la época más fue la época de oro del cine estadounidense él manifestó que el cine está jodido ¿por qué? porque lo dirigen los equipos de mercadeo ahí no toma la decisión ningún artista ¿no? eso es ni siquiera un productor con talento toma las decisiones es el equipo de mercadeo el que pone como placebo a la gente los focus group a ver las películas ¿no? ese tipo de cosas son las que deciden el corte final de una película ¿qué escenas se quedan? ¿qué escenas se van? no hay nadie con la filosofía de que hay que darle a la gente lo que quiere ver exactamente ¿pero qué coño es lo que quiere ver? lo que tú le has enseñado exactamente que exactamente no hay personas con talento en Hollywood actualmente y con esa sensibilidad no la hay señores no la hay y lamentablemente lo que estamos diciendo nos lo pueden refutar jóvenes egresados de escuelas de cine de Los Ángeles tú conoces gente yo conozco gente así que tiene una forma de ver ese cine y te refuta y te dice que el guión perfecto es ¿cuál fue la que le ganó a Roma? Green Book Green Book tú ves Tigre y no solamente tú ves profesores diciendo que es el guión perfecto ¡coño! pero ya eso va a pasar porque los guiones lo van a escribir los guiones lo van a escribir la inteligencia artificial ese guión de Green Book una inteligencia artificial es un paseo por una inteligencia artificial que eso esta huelga y esta cuestión que existe ahora hay que ver en qué va a parar esa industria hollywoodense bueno esto es señores independientes Redes José Maracayo Smiley Domínguez Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y nada hagan compartan el contenido por favor para crecer ¡Gracias!